Además de Angosta, una banqueta de la calle Mariano Escobedo en la colonia La Fama está llena de hierba. La acera está tupida por la maleza desde el cruce con Benito Juárez y a lo largo de unos 100 metros. Por este motivo, los vecinos tienen que caminar por el arroyo de circulación. En la colonia Independencia, la hierba le da la vuelta a toda la esquina en una banqueta de la lateral de Morón Esprieto y Serafín Peña. Además, la basura es otro problema con el que tienen que lidiar los vecinos en esta zona. Estos son los responsables de atender tus denuncias. Exige que las resuelvan. SOS vigilará el trabajo de las autoridades y la próxima semana te informaremos los resultados. Un desagüe pluvial dañado y tapado fue reportado la semana pasada en el cruce de Yucatán y Morón Esprieto en la colonia Independencia. Empleados del municipio regio atendieron la denuncia ciudadana, pero dejaron concreto resquebrajado y tablas regadas junto al drenaje pluvial. El alcalde, Adrián de la Garza, cumplió a medias. Una banqueta lucía la semana anterior llena de hierba y basura a lo largo de varias cuadras en la calle Villa de Guadalupe, en las colonias Villa Luis y Los Reales. Una cuadrilla de servicios públicos respondió al reporte, desyervando la banqueta y retirando todos los desechos, por lo que los peatones pueden volver a utilizarla. El alcalde, Seferino Salgado, sí cumplió. Si compartes este video, contribuyes a la solución. SOS es tu voz.